El abstencionismo fue el protagonista que predominó en el proceso electoral que se vivió este domingo 2 de junio en la Laguna de Durango. Desde las primeras horas de la jornada electoral para la renovación de 39 alcaldías en el estado, se visualizó el poco interés de los ciudadanos al registrar entre una a tres personas que esperaban la instalación de las casillas para ejercer su voto en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, ambiente que no sufrió ningún cambio en el transcurso de día y la poca participación se acentuó aún más al cierre de las urnas. La participación fue muy, muy desangelada, como se pudiera decir por ahí, y la verdad no sé qué faltaría por ahí, si el interés o la falta de interés de los mismos ciudadanos, porque es un derecho de todo ejercer su voto. Así notamos esa nula participación, que si se puede decir así, no. Entonces, sí nos vemos, no sé, en un ambiente muy desolado. El desaire a la fiesta democrática se reflejó con solo la participación del 29% de 251.768 ciudadanos que conforman el padrón electoral de Gómez Palacio, mientras que Lerdo participó el 42% de 109.000 electores. Grisel Danguiano, Mejor Noticias.